Es tiempo de alzar la mirada y creer, creer en la señal de los nuevos tiempos, creer en la esperanza, creer en la juventud y saber que es la nueva fuerza del presente, que los niños es la semilla del futuro, que solo unido podemos construir un país diferente, creer es una nueva forma de hacer política, dar el paso hacia un tiempo nuevo, y recuerda, es tiempo de creer, para representante del corregimiento de Guavito, Virgilio Castillo Moreno, cancho en la casilla C, por el partido realizando metas.